Quizás somos dos locos incurables, tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar, tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Porque no he entendido que no hay edad, color, razón, ni condición, ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul Tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo, tu pirata soy yo Tu pirata soy yo, tu pirata soy yo, tu pirata soy yo Gracias.